La gente hermosa de Jaén, te ve que está con nosotros Jaén ¿Dónde está la gente de Jaén? Levanten la mano Jaén, 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 Jaén Yesobá, para tu corazón Tito, Maribus y portaciones La señora Maril Disco Centro Ovi Para tu corazón Disco Centro Miguelito de Ollegón Grupo ¿Y dónde están las chelas? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la boteca? ¿Dónde está la cerveza? Alza la chela, todo generoso Y para Leo Díaz y su amor De Leo Moldo Y su amor Sote He decidido de olvidar y de de ti He decidido a la otra leche de mi ser Es que hace que quería no ir a ser a mí Con eso mejor me alejo de una vez De que es difícil porque es de en el corazón Pero es más difícil soportar el corazón De que es difícil porque es de en el corazón Y no es en la muerte que es sentir tu depresión ¿Vas a recordarte de mí un día? Cuando te hagan lo que besas de a mí Vas a llorar de mi me hace sangre Hace todo el mundo me hiciste llorar Vas a acordarte del mismo día Cuando te hagan lo que besas de a mí Vas a llorar de mi me hace sangre Hace todo el mundo me hiciste llorar ¿Y dónde está la gente de Chiclayo? Con las palmas arriba ¡Eso! Con las palmas arriba ¡Eso! Con las palmas arriba ¡Eso! La gente de Chiclayo ¡Eso sí! Esa vueltecita corazón He decidido olvidar Es que acepté que ya no eras para mí Por eso mejor me alejo de otra vez Es que es difícil porque no hay en el corazón Pero más difícil sobrejar tu depresión Es que es difícil porque no hay en el corazón Y no es en la muerte que se tiene tu depresión Vas a acordarte del mismo día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar de mi me hace sangre Así como tú me hiciste llorar Vas a acordarte del mismo día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar de mi me hace sangre Esa será mi venganza de amor Vas a acordarte de mi mutia Cuando te hagan lo que besaste a mi Vas a llorar en la nevas de sangre Así como tú me hiciste llorar Vas a acordarte de mi mutia Cuando te hagan lo que besaste a mi Vas a llorar en la nevas de sangre Vas a acordarte de mi mutia Pero tú y yo Vas a acordarte de mi mutia Casi me cruzaba ¿Dónde está la marcha Masalleres? Quiero ver dónde está la gente Gracias por ver el video.